Capítulo 12 Esta es para la vesícula, me dijo Courtney Love, mientras me clavaba una aguja en la pierna. Oh, esto no debería serlo un profesional, con algún tipo de titulación, le pregunté yo. Llevo haciéndolo desde que era una niña, me contestó ella, aunque hace bastante tiempo que lo practicaba. Empezó a mover la aguja. Avísame cuando empiezas a sentirla. Ya, una corriente eléctrica en la pierna. Ay, 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 ok, suficiente. Mi entrevista de una hora con Courtney Love se convirtió en una visita surrealista. Aparte de para comprar comida, no salí de su loft de Chinatown en 72 horas. Eran 1,500 metros cuadrados, completamente vacíos, excepto por una cama, una televisión y un sofá. Vestida con una camiseta y unos pantalones de chándal, Courtney se estaba escondiendo del mundo. De los paparazzi, de su manager, del gobierno, del banco, de un hombre y de sí misma. Y yo, mientras tanto, estaba tumbado en calzoncillos en su sofá, con una decena de agujas clavadas en el cuerpo. A medida que fue pasando el tiempo, el suelo alrededor de su cama se llenó de migajas, de colillas de cigarrillos, de ropa, de envoltorios de comida, de agujas y de botellas de refrescos. Ni siquiera se atrevía a contestar el teléfono por si alguien la llamaba con alguna noticia de mierda sobre alguna puta mierda. Solo existíamos nosotros dos, periodista y estrella del rock, maestro de la seducción y músico. Courtney puso el DVD de Boogie Nights, volvió a la cama y se cubrió con una sábana sucia. Siempre que salgo con un tipo le pregunto cuál es su mayor temor, me dijo. Mi último novio me dijo que era ir a la deriva, y eso es exactamente lo que está haciendo ahora. El realizador de videos con el que estoy ahora me contestó que el fracaso, y yo estoy viviendo mi mayor temor, la pérdida del poder. De todos los problemas que tenía, los que más parecían afectar a Courtney eran los sentimentales. Era algo que les ocurría a todas las mujeres, al margen de su fama y su aspecto. El realizador había dejado de devolverle las llamadas. Tengo una teoría, me dijo ella. Para que un tipo se enamore de ti, tienes que haberte acostado con él al menos tres veces. Y solo nos hemos acostado dos veces. Necesito una noche más para atraparlo. El realizador le había robado el corazón usando la técnica de empuja y jala. La acompañaba a casa, la besaba en la puerta y después le decía que no podía subir. Ya fuera por accidente o intencionalmente, estaba siguiendo la técnica de David DeAngelo en dos pasos adelante y un paso atrás. Yo le dije a Courtney, si quieres atraparlo, te recomiendo que leas El Arte de la Seducción, de Robert Greene. Ahí encontrarás la estrategia que necesitas. Ella apagó un cigarrillo en el suelo. Necesito toda la ayuda que pueda conseguir, dijo. El Arte de la Seducción, que le recomendé, era un clásico en la comunidad de seducción. Como también lo era el otro libro de Greene, Las 48 Leyes del Poder. En el primero, Greene estudiaba los principales casos de seducción de la historia y la literatura, buscando patrones recurrentes. Su libro definía distintos tipos de seductores. Por ejemplo, entre ellos, calaveras, amantes ideales y naturales. También distintos tipos de objetivos, o sea, de mujeres. Como por ejemplo, reinas del melodrama, salvadoras, estrellas caídas. Y también de distintos tipos de técnicas, por ejemplo. Bueno, todas ellas en perfecta sintonía con los métodos de la comunidad de seducción. Que son, busca un ángulo de aproximación, envía mensajes contradictorios, muéstrate como un objeto de deseo, aísla a la víctima. ¿Quién te recomendó a ti el libro? Me preguntó Courtney Love. Llevo un año y medio saliendo con los mejores maestros de la seducción del país. Ella se sentó en la cama. ¡Cuéntame! ¡Cuéntamelo todo! Chilló, como si fuera una colegiala. Hablar de ligar era mucho mejor que cualquier otra alternativa. Cada vez que la conversación viraba hacia sus problemas con la ley, con la prensa o con la custodia de su hija, sus ojos se llenaban de lágrimas. Courtney me escuchó absorta mientras yo le hablaba de la comunidad de seducción y de Proyecto Hollywood. Aunque no resultaba fácil mantener una conversación seria con una docena de agujas clavadas en el cuerpo. Me gustaría conocerlos. Dijo ella con entusiasmo. ¿Son tan buenos como Warren Beery? ¿Como Warren Beattie? Ah, pues, no puedo decírtelo, la verdad, no lo conozco. Courtney se bajó de la cama y me frotó alrededor de las agujas con pachuli. ¡Es muy bueno! Dijo. Ah, Warren Beattie es muy bueno. Pues me encantaría verlo en acción. Warren es maravilloso. Una vez me llamó y me dijo, ¡Hola, soy yo! Como si yo tuviera que saber quién era. Después intentó convencerme de que fuera a su casa esa misma noche. Cuando por fin le dije que sí, él se rió y me dijo que estaba en París. Juega con tu cerebro. Es capaz de sonarse los mocos y de darles después el pañuelo sucio a su cita. ¡Un nega! Warren Beattie usaba negas para seducir a las mujeres. Lo sepan o no, todos los maestros de la seducción emplean las mismas técnicas básicas. La diferencia entre los que forman parte de la comunidad de seducción y los lobos solitarios como Warren Beattie, cuando todavía lo era, Brett Radner o David Blaine, es que nosotros les ponemos nombre a las técnicas y compartimos la información. No sé qué le pasa al realizador, dijo Kurni. Tengo un culo mágico. Convierte en rey a todo el que coge conmigo. Yo creo reyes. Traducción, quien coge con ella se hace famoso. Kurni empezó a quitarme las agujas. ¡Qué alivio! ¡Tienes que probarlo en la cabeza! Me dijo. ¡Es lo máximo! Se agachó, agarró una aguja usada del suelo y apuntó justo encima de mi ojo. ¡No! ¡Gracias! Creo que por hoy ha sido suficiente, le dije. ¡Tienes que probarlo! ¡Es buenísimo para el hígado! No, 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 no te preocupes por mi hígado. Te aseguro que está bien, mi hígado. Volvió a tirar la aguja al suelo. Bueno. Dijo. Entonces voy a bajar por unos dulces de arroz tostado con marshmallows. Contorneó el cuerpo para quitarse la camiseta rosa que llevaba puesta y se quedó con los pechos al descubierto. ¡Son naturales! Aunque con una ayudadita de silicón. Me dijo, inclinándose hacia mí para que pudiera ver la cicatriz que tenía por debajo de la glándula mamaria izquierda. ¿Sabes lo que pagan por una foto de mis tetas? ¡Nueve mil dólares! ¡Ah! Entonces tus problemas económicos están resueltos, le sugerí yo. Con eso ni siquiera me bastaría para entrar en el vestíbulo del despacho de mis abogados. Replicó Courtney secamente. Después se enfundó un vestido blanco y negro de muñeca. Al volver de la calle, tenía las mejillas llenas de color. Sacó una tartaleta de café de la bolsa y la partió en dos, dejando un rastro de migajas de camino a la seguridad de su cama. Te hago una apuesta. Me dijo. Ok, dime. ¿Qué te apuestas a que consigo que el realizador vuelva conmigo? No creo que lo consigas. Si no te devuelve las llamadas, es porque ya no le interesas. Hasta negó que se hubiera acostado conmigo en el New York Post. Dijo Courtney, mientras me daba la mitad de la tartaleta de café. Pero a mí siempre me han gustado los desafíos. Solo puedo decirte, le dije, que si lo consigues, tendré que reconocer que tus poderes de seducción son mayores que los míos. ¿Qué nos apostamos? ¿Tú qué has pensado? Si no lo consigo, me acostaré contigo durante una semana. Yo la miré sin decir nada. Desde luego, no me lo esperaba. O si lo prefieres, puedes elegir el segundo nombre de mi próximo hijo. Continuó diciendo ella. Tú eliges. Bueno, ok. Pero hay una condición. Antes, quiero hablar con esos maestros de la seducción con los que vives, para que me aconsejen sobre la mejor manera de conseguirlo. Cuando llegó el momento de irme al aeropuerto, Courtney se levantó de la cama y me dio un beso de despedida. Solo necesito un buen cogidón. Me dijo mientras yo esperaba el ascensor que me sacaría de aquel loft. Solo necesito algún chico que me haga un buen cogidón. Yo sabía que podría haber sido ese chico. Bueno, los E.D. están allí. Pero igual que existe un código de honor entre los maestros de la seducción, existe un código ético entre los periodistas. Y si me hubiera acostado con ella, los habría roto a ambos. Lo que le había dicho a Dustin aquella mañana en mi apartamento era verdad. Aprender a seducir a las mujeres no solo había enriquecido mi vida sexual. Sin ir más lejos, las habilidades que había adquirido en la comunidad me habían convertido en mejor periodista. Descubrí hasta qué punto era cierto eso cuando me pidieron que entrevistara a Britney Spears.